El internet ha sido muy bueno porque a raíz de esta conectividad hemos conectado mucho, nos ha ayudado en los estudios de nuestros hijos, también para los maestros que también les ha servido. Aunque a veces los niños lo agarran para jugar, pues ya que como estamos en pandemia, les ha sido también importante para ellos, porque se divierten un rato viendo redes, redes sociales, haciendo videos. Para los que trabajamos actualmente, tiene mucha importancia ya que por el internet podemos comprar, vender, podemos mostrarnos, por lo menos este es un pueblo pequeño, podemos por medio de las redes mostrar nuestras actividades económicas, lo que hacemos, lo que trabajamos, deporte y esas cosas.